del acontecer político y económico de esa calidad de Bolivia. ¿Por qué tomó la decisión, hermano presidente, anunciada esta mañana, de convocar elecciones y cambiar a los miembros del Tribunal Electoral? Primero, como presidente, tengo la obligación de buscar la paz, la paz social en Bolivia. No podemos entre hermanos bolivianos enfrentados. Lamento mucho que algunos partidos cívicos, en este momento, haciendo quemar casas de concejales como en Potosí, la casa del dirigente sindical de la Confederación, Teodoro Mamani, grupos violentos agrediendo físicamente a su esposa, a su hija, el hermano Teodoro Mamani, en este momento, quemando la casa de nuestro presidente de la Cámara de Diputados en la ciudad de Potosí. Amenazado también la casa de nuestro ministro César Lamarro, de la minería. Entonces, tenemos la obligación de cómo juntos buscar la pacificación y uno de los pedidos, que era importante las nuevas elecciones, decidimos entonces que haya las nuevas elecciones. Que se incorporen nuevos actores políticos. Si es que cambiar, mismo, retribuyendo su problema electoral, ningún problema, trabaja desde ahora en una mesa, poner acuerdos y mandar a la Asamblea del Extraterra Provincial. Todo por la paz, todo que entre familias bolivianas no nos enfrentemos. Pero además de eso, que se acaben los paros, que se acaben los bloqueos, porque con los paros en las ciudades solo está perjudicando a la familia más humilde, a la familia más pobre. Transportistas viven del día trabajado y parado en las distintas ciudades. Comerciantes viven el trabajo de cada día. A mí me llaman algunas hermanas, ya no tengo cómo pagar del alquiler de la casa. Pensé todos estos, y conversé esta mañana temprano con algunos clientes de la Coronación Nacional por el Cambio, con la COP, pedir, esta va a ser la oposición. Me acepto encantado. Todo por la vida, todo por la patria, todo por la democracia, y pero también todo por la justicia social. Esta decisión suya, presidente, además honra la palabra empeñada por el Gobierno Nacional sobre la auditoría a lo que fue la elección del 20 de octubre. Bueno, brevemente nos hemos informado sobre la auditoría, entiendo, y creo que también tiene razón, la OEA ha tomado una posición política mediante el informe de auditoría. Una parte textualmente, ¿qué dice? Hay un ganador, hay un segundo, dudan que hemos ganado en la primera vuelta. Si se dudan que hemos ganado en la primera vuelta, ahí había pues la segunda elección, la segunda vuelta. Sin embargo, se comienda nuevas elecciones. Y coincidimos con el informe de la OEA sobre la auditoría electoral. Entonces, saluda esa decisión política, es una decisión política. No es una decisión jurídica, ni una decisión práctica de las elecciones. Entonces, esperamos que estas decisiones puedan contribuir a la pacificación de Bolivia. Sin embargo, presidente, han pasado más de mediodía y las reacciones, sobre todo de la oposición, hablo de los más radicales, que son los comités cívicos, pero también de candidatos como, por ejemplo, Carlos Mesa, ya no aceptan tampoco esta propuesta suya, esta decisión. Usted ayer propuso el diálogo, lo rechazaron también. Hoy propone nuevas elecciones y nuevo tribunal electoral lo están rechazando también. Están pidiendo su renuncia, presidente. Bueno, sorprende, sorprende a algunos cívicos, a algunos candidatos, no aceptan el diálogo. Yo propuse diálogo con agenda abierta. Se planteen qué temas y qué temas tenemos para poder acordar, concertar y tomar decisiones. Pero cuando ya dijimos que haya nuevas elecciones, dejando nuestro triunfo, y han pedido nuevos miembros del tribunal supremo electoral, ningún problema. Trabajemos que hay nuevos miembros del tribunal supremo electoral. Y ahora rechazan. Y solo le piden denuncia. Es el golpe. Que sepa la comunidad internacional, que sepa el pueblo boliviano, que sepa las nuevas generaciones. Sobre el texto, primero, de Abraude, había sido un golpe. Y ahora, primero pidieron la segunda vuelta. Eso estaba sujeto al informe de la OEA. Después dijeron, nuevas elecciones. Y ahora ya se garantizan las nuevas elecciones. Y ahora dicen, denuncia. Eso es conspirar a la democracia, eso es golpe de Estado, eso es no reconocer los resultados que hemos tenido en las elecciones nacionales. Entonces, solamente quiero denunciar y quiero decir al pueblo boliviano y al mundo entero. Nosotros siempre vamos a buscar la paz social. Nuestra política siempre va a ser para los más humildes. Nuestra posesión, nuestro trabajo siempre ha sido para buscar cierta igualdad entre bolivianos y bolivianos. A eso se debe la reducción de la pobreza. A eso se debe también el crecimiento económico. Pero, lamento mucho eso, grupos no aceptan, no entienden. Y, repito nuevamente, las nuevas generaciones juzgarán quién está llevando a esta clase de convociones. Presidente, ¿en qué situación se encuentra el golpe? Lo ha venido denunciando su gobierno desde hace ya varios días. Hemos tenido jornadas muy violentas y muy tensas en las últimas horas. Y, bueno, finalmente esto que acabamos de hablar, que la oposición no acepta las propuestas que ellos mismos habían formulado hace horas, nada más. ¿Cómo se explica el golpe? Para mí, el golpe ha empezado al día siguiente de las elecciones nacionales, es decir, el 21 de octubre de este año. Empiezan los candidatos peleadores, instruyen a sus militantes a quemar tribunales electorales departamentales. Las actas del escritinio empiezan a amenazar, a hacer escapar a miembros del Tribunal Supremo Electoral Departamentales. Empieza el golpe, continúa. Pero, además de eso, ¿qué dijeron? Después de una semana, 29 de octubre, que era el último día, ese día, Evo se va a ir. Sin embargo, fracasaron. Y saludo, de manera urgente, de emergencia, el movimiento campesino bloquea a grupos violentos que venían de Potosí, de Sucre, de Cochabamba, de Santa Cruz. Se quedaron en el camino. Si ellos llegaban, esos grupos violentos, vándalos, ¿cómo hubieran incendiado la ciudad de La Paz? Porque el plan era el 29 de mayo, martes, el 29 de octubre, golpe de Estado. No hubo el golpe de Estado. Postergán, suspendieron y viene el día jueves de esa semana. También fracasaron. Otra vez, gracias a la movilización del movimiento campesino, indígena originaria, no llegaron los grupos violentos. Aunque algunos llegaron, muy pocos, por avión. Después prepararon para el día de la luna de esta semana. Tampoco hubo. Martes, casa, cada noche. Y lamento mucho por el amotinamiento de la policía. Hace dos días atrás, ya empieza el golpe de cerco. Empezaron quemando los tribunales electorales, las actas de las elecciones, sedes sindicales, casas de campaña del MAS. Después ya ahora están quemando casas de autoridades, de familiares, de gobernadores, como ayer en Chuquisaca y Oruro. Así, sucesivamente, ahora los asambleístas electos, pero también los asambleístas que están cumpliendo su función como diputados y senadores. Entonces, esa violencia, imagínense, agrediendo. Ahora, yo creo que el plan que tiene es quemar el Palacio Quemado o la Casa Grande del Pueblo. Que es su última meta. Yo quiero decir, ayer en la mañana, a las 5 de la mañana, estaba saliendo, y a ese momento los rodearon. Yo no quise provocar. Yo podía entrar con militares, con la policía, sin mucho problema. Pero no va a entrar la provocación, justamente para cuidar la violencia. De verdad, estamos en reuniones, vamos a seguir en gestión. Lo que quieren es quemando, tal vez, la Casa Grande del Pueblo, quiero que sepa el mundo, y a obligar, agarrar, comentaría, tengo tantas denuncias, tantas informaciones, atentados a personas, a autoridades, y obligar a, tal vez, firmar la renuncia. Están buscando, eso es totalmente ilegal, es totalmente inconstitucional. Yo tengo un mandato constitucional de llegar hasta el 22 de enero del próximo año. Si no, no están respetando eso. Y solamente quiero decir que el pueblo sepa que aquí el golpe que quisieran, ya totalmente consolidar, falta esa renuncia que quieren. Y, nuevamente, candidatos a presidente, exautoridades, comités cívicos, sigue con su golpe de Estado. Presidente, ¿hay injerencia internacional, participación internacional, Estados Unidos, la OEA, o algún otro organismo externo en toda esta conspiración? Yo no quiero comentar algunas informaciones, pero quiero decir, la comunidad internacional, es obligación de organismos internacionales, respetar las normas bolivianas. La OEA, ¿qué debería hacer? Respetar, y hacer respetar el informe del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, si tomo una decisión política, nos respetamos. Vamos a respetar. Pero también queremos que nos respeten. Saludo de muchos gobiernos. Apoyó ayer el diálogo que he convocado, pero los opositores no respetan, ni escuchan a organismos internacionales. Hace un momento llega información de algunos países de Europa, apoyando esta decisión que tomé. Todo por la democracia, todo por la paz, todo para que, como hermanos, nos respetemos. Entonces, estamos ahí con la comunidad internacional. Si algunos están callando, no diciendo, respetamos su derecho. Pero nosotros solo estamos haciendo respetar la democracia y fundamentalmente podemos buscar la paz social. Usted se ha reunido con los movimientos sociales, de los que ha dicho son su gabinete social y se reúne una vez al mes con sus representantes. Les ha instruido, los ha exhortado a suspender las medidas de presión, los bloqueos de caminos, por ejemplo, a que convocaron las organizaciones campesinas. Acá mismo, en la Ciudad del Alto, todavía se mantienen bloqueos en respaldo a su administración y en respaldo a la democracia del país. Sin embargo, ha llegado gente desde el interior del país que, según algunos voceros, se dice, se está importando violencia del interior. Para aumentar la presión, precisamente, sobre todo en la Ciudad de La Paz y para presionar su renuncia, según todas las informaciones de los dirigentes de estos sectores. De Potosí también están llegando. Hemos conocido que hoy llegaron de Santa Cruz. Bueno, mañana temprano nos hemos reunido con algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana, algunos miembros de CONALCAM, los que me expresaron y coincidimos de que hayan nuevas elecciones nacionales. Es de consenso. Consenso, autoridad del gobierno nacional, con los movimientos sociales, grandes luchadores que recuperaron la democracia en la década del 70. Eso conversamos y por eso en la conferencia de prensa me acompañó los dirigentes nacionales de CONALCAM. Siempre será el comportamiento de cómo vernos, coordinar con ellos. Tengo información que distintos sectores sociales están en reuniones buscando la pacificación de nuestra querida Bolivia. ¿Se ha decidido mantener las medidas de presión ante esta respuesta negativa de la oposición, presidente, o se suspenden? No tengo ninguna información. Última información. En todo caso, son organizaciones que tienen mucha responsabilidad, no solamente con el sector social o regional, sino sobre todo con la reivindicación de carácter nacional. Tal vez, escuchando las distintas decisiones que tomaron opositores, cívicos, nos comunicaremos cuál es la posición que tomaron. Por mi parte, por mi parte, a todos, no solamente a los sectores de la COP, no solamente a los sectores, diremos, los partidos que perdieron en las elecciones, sino también cívicos, convoco a no seguir perjudicando a Bolivia, a no seguir dañando económicamente a la patria, a no perjudicar sobre todo a las familias humildes. Creo que como autoridades, como dirigentes de cualquier sector social, primero, tener ese principio de solidaridad, de complementariedad, y fundamentalmente pensar en la humanidad. Esa es la convocatoria que hago a ellos. Repito por tercera vez. Algunos, por una cuestión política personal, pueden estar queriendo radicalizar. Sin embargo, aquí no se trata una cuestión personal, es una cuestión nacional, sobre todo el tema de la pacificación. Me he pedido, con respeto, con cariño a todo el pueblo boliviano, pacificamos Bolivia. Ya tienen nuevas elecciones. Ya es renunciado al triunfo que hemos ganado. ¿Qué toca entonces? Lo que es ir a las nuevas elecciones, por tanto, prepararnos. En vez de estar convocando, sigue a movilizarse, perjudicando a Bolivia. Convoca a sentarnos urgentemente, donde quieran ellos, y hacer una ruta. ¿Cómo podemos acelerar rápidamente, tener una convocatoria a las elecciones nacionales? ¿Cómo podemos rápidamente elegir a nuevas autoridades del segundo supremo electoral? ¿Cómo también pueden comporarse otros actores, nuevos actores políticos, a estas nuevas elecciones, para que el pueblo elije a sus autoridades nacionales? Para que hayan las nuevas elecciones, entonces, su gobierno buscará consenso, porque debemos recordar que el movimiento al socialismo, partido en función de gobierno, tiene los dos tercios para tomar decisiones en el Congreso Nacional, en la Asamblea Legislativa. No lo hará de ese modo, sino a través del consenso. Para eso, el diálogo. Ayer convocamos al diálogo, nos rechazaron. Bueno, ahora, para el consenso, no necesitamos diálogo. Y no hay violencia. Necesitamos sentarnos. Y no estar haciendo quemar casas de autoridades que representan el movimiento del socialismo, o de los dirigentes sindicales. Lo que están haciendo, realmente, es inadmisible. Lo que hacen es algo inhumano. Por eso, llamo a la reflexión, llamo a la reconciliación, como pueblos bolivianos, como distintos sectores sociales, y más bien, rápidamente, en las elecciones nacionales. Finalmente, hermano presidente, ¿cuál es la situación del conflicto de la policía? ¿Y si este conflicto está vinculado, de algún modo, con estas denuncias de que está en el país en desarrollo un intento de golpe de Estado? Esta mañana conversé por dos oportunidades con el comandante de la policía nacional. Me he dicho que, en buena parte, está trabajando. He pedido que vayan con bomberos a pagar incendios a las autoridades sindicales, políticas, en el departamento de Potosí, especialmente. La noche pasó en Oruro, en los departamentos. Entonces, su obligación, por constitución, como una misión de muchas responsabilidades, es dar seguridad al presidente de la orden público. Esperamos, el comandante, después de conversar, puede asumir sus responsabilidades, establecer, dando seguridad al pueblo boliviano. ¿Es un movimiento institucional? Porque están pidiendo mejores salarios, mejores condiciones para la jubilación. ¿Sólo eso, presidente? Yo no quiero hacer muchos comentarios. El ministro de Gobierno tiene todo el derecho, la tarea, la responsabilidad de dialogar. El diálogo siempre está abierto. Pero por encima de que cualquiera sea nuestra reivindicación, primero es la Constitución. Primer es el pueblo. Porque, lamentablemente, abandonó al pueblo, la policía nacional. Creo que no son todos, todas. No están dando seguridad. Es fatal. Porque desde la fundación de la República se ha creado una institución con la policía que dé seguridad al pueblo. Significa cuidar al pueblo y no abandonar al pueblo. Convoco a todos sumarse a cuidar al pueblo boliviano. Es obligatorio, presidente, preguntarle sobre la situación en las Fuerzas Armadas, por favor. No, yo no tengo ningún problema en las Fuerzas Armadas. Son falsos comentarios. Quiero que sepa. No vamos a sacar las Fuerzas Armadas a las calles. Las Fuerzas Armadas tienen otra tarea, de la lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando. Está haciendo muy bien. Pero, últimamente, usted sabe, sabe el pueblo boliviano, que tenemos nuevas infraestructuras de nuestras industrias, del sector productivo. Y las Fuerzas Armadas va a dar seguridad a estas nuevas industrias del pueblo boliviano. Hermano, presidente, muchas gracias por este tiempo para Telesur. Muchas gracias. Hasta pronto.